...testamento y todo se lo voy a dejar a p***, me vale p*** que ella se encargue de su vida y de... Coraje, c***o, y por más fuerte que me haga, me duele, porque no he sido más que buena hija, no se vale. Es bien sabido que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no es la mejor de todas. Claramente no son un ejemplo a seguir, y es que ahora tras varios años de que literalmente no se hablan, a través de redes sociales están circulando unos audios donde claramente podemos escuchar a Alejandra Guzmán, desheredando a su única hija. Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya, no pasa nada, ¿no? Después de que Frida Sofía señalara a su madre de haberse metido con sus exparejas, de no haber sido una buena progenitora y de permitir que su abuelo, Enrique Guzmán, la tocara cuando era solo una niña, parece que ahora sí la relación se rompió definitivamente. Alejandra Guzmán tiene contemplado poner de heredero a su sobrino más pequeño, el hijo de Luis Enrique Guzmán, y dejar completamente fuera a Frida Sofía. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a p***, me vale p***. La gota que derramó el vaso entre la relación de Alejandra y Frida Sofía, fueron los señalamientos que Frida hizo en contra de su abuelo, en donde le dio a conocer a Gustavo Adolfo Infante y al mundo entero, que su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, la había tocado indebidamente cuando era solo una niña. Me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet o como sea, si se puede, pues adelantar eso. En estos audios que ya están por todo el internet, podemos escuchar a la cantante de Eternamente Bella, solicitar que se cambie a su nombre una propiedad, el cual posteriormente tendrá que ser cambiado al nombre de su sobrino. Para confirmar esta información, en la revista TV Notas, una persona dio a conocer unos documentos, donde se puede constar que Alejandra vendió un departamento que había comprado en sociedad con su hija Frida Sofía. Asimismo, en estos audios podemos escuchar que Alejandra ahora sí se deslinda de Frida, asegurando que ya ni siquiera necesita verla más. Alejandra explica que de ser necesario, ella puede modificar su testamento en internet. Parece que este trámite realmente le urge. Pues el 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas y que Dios la bendiga. Por supuesto que los escándalos de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, han hecho que el nombre de la rockera esté por todos los titulares en medios de comunicación. Pero ahora con este escándalo de todo el cambio de su testamento, el nombre de Alejandra, también se hizo tendencia por un gigantesco cambio de look. Actualmente Alejandra Guzmán y Paulina Rubio están en una gira de conciertos por todo Estados Unidos. De por si los contratiempos que tienen entre las dos caracterizan mucho esta gira. Los vestuarios que presentan en cada concierto son únicos. Por esta razón cuando Alejandra apareció en redes sociales completamente rapada, nos quedamos con cara de... ¿What? Como cereza del pastel, Alejandra con su cabeza ya toda calva, se puso un tatuaje. Sin embargo, para alivio y tristeza de muchos. Después en otro video Alejandra Guzmán dio a conocer que únicamente se trataba de un performance de una de sus presentaciones. Y es que durante una canción sí apareció con este look tan radical. Pero después ella volvió a aparecer con su cabellera. La chica dorada y la reina de corazones aún tienen que presentarse en 19 fechas alrededor de Estados Unidos. El tour finaliza el 22 de mayo en Los Ángeles, California. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.